No hay nada más grande que el amor que siente una hija por una madre, y eso lo dejó en claro María Pía Copelo, quien sorprendió a su mamá con una tremenda fiesta por su cumpleaños. La conductora de Mande Quimande emocionó a todos sus seguidores al compartir imágenes exclusivas del agasajo que le hizo a su madre Lucha Copelo, quien derramó algunas lágrimas al ser homenajeada por su familia de esta manera, a pocos días de celebrar su cumpleaños. Hoy celebramos a mi mami con una fiesta sorpresa adelantada por su cumpleaños. Te amamos, Lucha Copelo, nos encanta verte feliz, engrían a sus papis en vida, con mucho o poquito, ellos van a estar felices, fue el mensaje que escribió María Pía Copelo. La cantante Ana Karina sorprendió a su madre al cantarle sus canciones favoritas. Doña Lucha Copelo no dudó en bailar junto a sus invitados, demostrando que tiene mucha salud y vitalidad para celebrar su cumpleaños. Sin lugar a dudas, Ana Karina y María Pía Copelo no escatimaron en gastos y celebraron una increíble fiesta para su madre. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube.